El Gobierno de Guatemala presentó una iniciativa de ley al Congreso de la República con el objetivo de regular los aspectos relacionados a la exención de responsabilidad asociados a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y de esta manera crear un mecanismo de compensación en caso de efectos adversos secundarios y que permita avanzar en la compra de las vacunas. Esta iniciativa responde a que los distintos fabricantes de vacunas imponen una serie de requisitos para poder concretar la venta de las mismas. Con el objetivo de regular los aspectos relacionados a la exención de responsabilidad y crear un mecanismo de compensación en caso de efectos adversos secundarios asociados a la aplicación del inmunizador y que permita avanzar en la compra de estas, el Gobierno presentó dicha iniciativa de ley, la cual responde a que los distintos fabricantes de vacunas imponen una serie de requisitos para poder concretar la venta de estas. Además, solicitan que se les exima la responsabilidad civil por reacciones adversas serias atribuibles. Entre otros aspectos solicitan que se designe una autoridad o dependencia pública encargada de analizar, investigar y dictaminar dichas reacciones, así como que se establezca un régimen de compensación. Todas las acciones contempladas en la iniciativa de ley estarían a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con esta propuesta se creará el mecanismo que tendrá por objeto compensar a todas las personas afectadas por los posibles efectos adversos graves que pudieran ocurrir. Esta compensación no será aplicable en los casos en que el evento sea resultado de la conducta fraudulenta intencional de la persona afectada. El Ministerio de Salud creará el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a la Vacuna para efectos de la verificación de las reacciones adversas serias que pudieran ser atribuidas a la vacunación. Este comité será el encargado de realizar la investigación respectiva y emitir el dictamen correspondiente en el que se establezca, en cada caso en concreto, si las reacciones analizadas pueden ser atribuibles o no a la vacuna contra la COVID-19 con el objeto de establecer si tales circunstancias deben ser compensadas a través del mecanismo de compensación o no aplica. Salud destacó que a la fecha ninguna de las personas que ha sido vacunada ha tenido efectos secundarios graves o fuera de lo normal.